hola qué tal cómo estamos bueno pues ya se está acabando el fin de semana si estáis viendo este vídeo domingo por la tarde 7 8 de la tarde si lo estáis viendo el martes o evidentemente ya se acabó eso es el tiempo relativo ya lo decía en fin vamos a empezar con el primer vídeo que tengo unos cuantos para hacer de películas las noticias sobre todo el movimiento de warner discovery que durante el fin de semana había bastantes movimientos yo lo quiero explicar un poquito porque igual que os explique lo malo también tengo que explicar lo bueno y no podía faltar mi vídeo después de los dos vídeos que os he hecho de la saga de depredador primer vídeo con depredador 1 y 2 segundo vídeo explicando pre datos depredator y cuatro pinceladas de pre y de lo que sabíamos hasta el momento y ahora que ya he visto prey pues bueno ya habréis adivinado por la miniatura si me ha gustado no me ha gustado más o menos porque ya lo habéis visto que pone buenas intenciones pero y exactamente eso es lo que ha sido la película de pre y tenemos que reconocer evidentemente la primera ya la dejamos aparte la segunda también la podríamos considerar como las dos buenas primera y segunda pero a partir de pre datos las cosas se hicieron reguleras las dos tanto pre datos como depredador tuvieron buenas ideas pero el conjunto general pues no resultó convincente y esto es lo mismo que le ha pasado a pre y pues bueno no la ponían que si tal que es igual que si no sé que ya se estaban dando puntuaciones muy locas en algunas páginas especializadas que ya sabéis que paso de todo esto yo no miro crítica ni críticos de nada ni de nadie yo veo la película porque a mí me atrae y si no me atrae pues no lo voy a ver aunque me digan 10 millones de personas mira de esta película no lo voy a ver porque si tengo una cosa es que soy cabezón y no soy maño o sea que imaginaros la película tiene buenas intenciones pero tiene algunas cositas que no casan evidentemente cuando tú ya vas a entrar a ver esta película sabiendo que la protagonista y quien se va a enfrentar finalmente al final de la película contra el depredador es una chica da igual que sea de la tribu comanche como si hubiera sido de una tribu de etiopía como si hubiera sido de la estepa siberiana da igual ya vas un poco condicionado como diciendo espérate si adrian brody que en predatos eran tirillas más o menos no me convenció evidentemente que se enfrente una muchacha por muy preparada por muy guerrera por muy que sea o entre un poquito en el juego o no me va a acabar de convencer bueno la película para empezar empieza muy lenta yo entiendo que te tengan que posicionar en una época en unas costumbres en unas como lo diríamos en una sociedad especialmente masculina vamos a decirlo porque la película también tira por ahí una chica que se quiere salir de lo que se consideraba en aquella época lo normal tú eres mujer a recolectar y a cocinar y los hombres a cazar pues es una chica revolucionaria de en la época pero yo poca junta por decirlo de alguna manera y entonces empieza muy lenta se tiran pues la película dura una hora y 40 minutos y básicamente la primera media hora 40 minutos vemos al depredador pero prácticamente no hace nada que ahora os explicaré los detalles buenos que me han convencido y los que no me han convencido y entonces bueno pues venga vamos a dejarlo llevar un poquito por esta muchacha por sus costumbres estos conflictos que tiene con el resto de los hombres cazadores de la de la tribu y todo el tema dice bueno vamos a entrar en el juego la presentación del depredador tengo que reconocer en buena bueno se ve llegar la nave y tal efectos digitales un poquito reguleras en la nave un poquito reguleras el oso ese que sale por ahí un poquito reguleras el puma está mejor hecho pero bueno vamos a dejarlo ahí y bueno aparece el depredador y todo el rollo y la chica pues va haciendo lo suyo y tal también tiene una historia ahí de un de uno de la tribu que se le ha llevado un puma vamos a cazarlo no sé que no sé cuánto que hay como una especie de ritual de iniciación para el que es cazador están allí los jefes de la tribu que después cogen y le dicen tú ahora eres el cazador jefe y tal y todo el rollo ya os digo que voy a comentar la película con spoilers o sea que va a ir con spoilers esto para poder situarme un poco en el tema entonces hay cosas curiosas que me han gustado como se iba diciendo el depredador está claro que el depredador es la primera vez que visita la tierra sí sí o sea todo el tema de alien versus predator que llevan diez mil años cazando la pirámide aquella azteca maya debajo de del hielo que la primera película y todo el rollo todo esto ha desaparecido aquí ya lo dijo el director que iba a tirar por otro por otros derroteros aunque hay conexión con la saga de depredador que luego lo comentaré y entonces eso lo han borrado del mapa parece que es la primera vez que visita el depredador la tierra y además es un depredador primitivo el armamento que tienen que es tecnología es bastante primitivo tiene el casco este con la mira láser pero está hecho con una especie de con cráneo de animal a mí me recordaba un búfalo pero no lo sé después está el tema de las armas que lleva lleva la arma aquella que es como si fuera una especie de lanzadardos metálicos la red famosa así que sale pero aquí un poquito curiosamente más moderna que la que la depredador 2 aquella que te clava que está hecha de metal pero que incluso te carboniza tiene como una especie de de aparato debajo que te deja carbonizado y hecho polvo después tiene una una especie de lanza retráctil que aparte se divide se convierte en un mazo y en una espada que ese detalle está muy bien el tema del camuflaje tengo que reconocer que es el que está mejor hecho de todas las películas que se le ve bien cuando está en camuflaje lo ve bien la figura del depredador y tal el tema de cuando se moja y todo el rollo que sea así como medio colores anaranjados y se le percibe bastante bien tengo que reconocer que también está muy muy bien hecho los efectos digitales en general y de la armadura y tal bueno la poca armadura que lleva el depredador está muy bien se nota que es un depredador un poco más primitivo por la cara tiene las mandíbulas diferentes el cráneo como más alargado y es importante se nota también que es la primera vez que llega a la tierra por la manera de cazar y por la manera de observar las criaturas que hay en la tierra porque en la primera escena lo vemos que está ahí sentado y entonces está observando un insecto llega un ratón se come el insecto y llega la serpiente y se come al ratón y entonces qué hace el depredador caza la serpiente como diciendo la serpiente es el más grande y ya primera víctima después está observando un lobo persiguiendo un conejo y dice quién es aquí el más fuerte el lobo caza al lobo y después la escena del oso que persigue la chica a quien caza al oso pero finalmente se da cuenta que el superior de todo el ser humano y entonces ahí es cuando empieza la caza de los de la tribu y tal tengo que reconocer que la violencia muy buena muy buena la sangre que se ve muy bien cercenar miembros cortar a gente por la mitad la verdad que es bastante explícito por eso está clasifica r y es y todos esos efectos especiales están muy chulos la batalla que hay prácticamente al final sobre todos los tramperos aquellos todas las trampas que le hace y todo rollo muy buena después tenemos algunas escenas en homenajes o pinceladas de homenajes a las otras películas de depredador sobre todo la 1 y la 2 cuando naru se cae en las arenas movidizas aquellas a de toda embarrada dices hostia esto es pequeño guiño a su asena eres la otra el detalle este de que se coman las plantas estas que les sirve para curarse para las hemorragias y todo el rollo les baja como las pulsaciones la temperatura del cuerpo y entonces el depredador no los puede ver porque no ve su señal calorífica ese detalle está muy bueno después que la chica sea una guerrera el hacha ese que se hace que sea una maestra con el arco y todo lo que tú quieras todo eso me parece muy bien si te vas a enfrentar un ciervo si te vas a enfrentar a un puma que podría ser uno de los animales que se puede enfrentar allí contra el oso ya ves que no funciona y todo muy bien entonces claro si no has podido con el oso es poco creíble que puedas contra un depredador que las trampas que le hace el depredador están muy bien que si estás un poco pendiente dice aquí donde se ha caído esta pasará algo pero es que el depredador hay gente que lo ha considerado porque leído por ahí cositas que es un depredador tonto yo lo que creo que es como es un depredador primerizo cazando en la tierra yo creo que está un poco fuera de lugar y aunque sea el superior y todo lo que tú quieras y el armamento que tiene el escudo también muy guapo las pedazos garras esas que saca súper guapas tiene más potencia de lucha o sea está por encima de los demás está desubicado porque cuando le empiezan a disparar todos los los tramperos aquellos franceses parece analiza las balas como como si fuera la primera vez que las ve y hostia esto qué es sabes las trampas los cepos que cuando ve los cepos y como que yo di este cepo esto qué es y todo esto eso si se fijáis lo quieren bastante y todo el rollo está como un poco desubicado y a lo mejor no se pensaba qué tipo de criaturas se iba a encontrar aquí en la tierra nada más que animales hasta que era con humanos entonces por ahí pues entre comillas pensar que pueda caer en las trampas que le hace la chica y todas las cositas estas pero después ya el enfrentamiento físico del final de la película que la muchacha le clave esto por aquí aquello por allá no sé que no sé cuánto y el depredador esté como ahí como no sé muy bien por dónde voy me cuesta me cuesta me cuesta la película es entretenida igual que fue entretenida predator igual que fue entretenida de predator pero con ideas buenas porque tenía conceptos buenos no han sabido creo yo darle la tecla pero que claro como depredador 1 y depredador 2 y me pones es que no 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 va a ver las tenemos todas allí en un pedestal y entonces es difícil que nos sorprenda nos sorprendería si volvieras a osenagran que fuera haciendo un cameo pues ya tendríamos un hype por las nubes pero claro como no en fin después los dos detalles que hay que conectar la saga está muy bien que es la pistola que le da el trampero a la chica que cuando ya se la das tú ya te huele que va a ser la de landolini y todo el rollo y después ahí dice bueno y esta pistola como le llegará a dani glober si la chica es la que tiene la pistola y finalmente será donde predador si os habéis quedado viendo los primeros títulos de crédito que te explican la película a base de animación como dibujos tipo como lo de los hombres de las cavernas por decir alguna manera pero bueno están pintados ahí muy curiosos justo antes de que empiecen los créditos ya oficiales se ve una escena cuando llega naru con la cabeza del depredador y todo el rollo ahí en animación que salen unas naves dejaré por aquí una imagen por si no la habéis visto y entonces esto representa que llegan ahora tres naves con más depredadores y evidentemente ahí no va a quedar ni naru ni nori ni nurinu se hace con la pistola del depredador y ese depredador que se ha cargado a toda la tribu de comanches y todo lo que pille será el que se la dará dani glober van a hacer una secuela sinceramente no lo sé ya veremos en los próximos días que acogida tenía la película si ha sido sitosa para disney plus si consideran que tienen que hacer una nueva película o ya veremos a ver qué pasa no lo sé la verdad es que no lo sé la película ya os digo entretenida pero de aquí a tres meses me preguntas oye y pray que tal creí no me acordaré ya de ella tenía buenas intenciones yo os digo tiene cosas curiosas tiene cosas que están bien de desarrollo efectos digitales efectos especiales sobre todo el depredador en algunos animales y algunas cositas cantan y uno incluso hay momentos en los que la naru lanza el hacha y se ve un hacha digital también hay cositas que huelen un poquito en fin pues nada pues podríamos decir un poquito decepcionados quizá no sé a ver a ver si vuelven otra vez porque no creo yo que dejen esto en paz hacer una película de depredador en los próximos años o yo que sé lo suyo sería ya que hicieron una serie mi punto de vista los suyo es que hicieron una serie con depredadores en diferentes épocas de la historia de la tierra yo que sé que empezaron en la época de los dinosaurios por deciros algo cazando dinosaurios otros después cazando mamuts otro después ya las primeras criaturas o yo que después contra hombres de las cavernas contra hombres de egipto contra hombres de mesopotamia contra hombres vikingos yo que sé una serie sabéis cada episodio que contar una historia de un depredador que va a lo largo del tiempo enfrentándose a diferentes tribus de personas eso sería la hostia la hostia con el presupuesto de esta película que haces una temporada 10 episodios y los dejas a dos con el culo torcido yo que sé por decir algo en fin pues nada un intento nuevo y decirme en comentarios que os ha parecido esta peli si os ha parecido así tibia como mí entretenida pero olvidable con ideas buenas pero no del todo desarrolladas en algunos momentos la película coge un poco los efectos y todas esas cositas o leo un comentario ya sabéis y bueno compartir dar like suscribiros y todas esas cositas así que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego